Música Estamos trabajando un proyecto de aprendizaje de la geografía con realidad aumentada, con el apoyo de Saber Digital. Este año con los estudiantes de grado sexto hemos visto toda una serie de contenidos en geografía que van desde la misma formación del universo y teorías del origen del universo, pasando por formación del sistema solar, estructura y formación de la Tierra, ideas geológicas, hasta el punto de conocer las características básicas de la geografía física y de la geografía humana. En tal sentido, Saber Digital nos ha acompañado con el uso de unas tabletas en las que hemos utilizado aplicaciones en las que se puede hacer un trabajo de reconocimiento de aspectos de geografía física, de fenómenos de la naturaleza que afectan la geografía humana, de fenómenos de astronomía, de conceptos básicos de geoastronomía, que nos han permitido profundizar el conocimiento teórico que desarrollan los estudiantes en el aula y sacar también un poco el contenido de los referentes tradicionales y de los esquemas tradicionales y poder brindarles a ellos unas herramientas que les permitan comprender que hoy el aprendizaje de las sociales y en especial de la geografía puede tener unas utilidades y puede tener unas herramientas que son gracias a la tecnología transformadoras del proceso de aprendizaje. Estamos viendo la aplicación Space 4D, esta aplicación se trata sobre ver como sistemas solares en realidad aumentada y la verdad es que esta clase ha sido la verdad muy divertida porque digamos no puede mirar cosas que uno no puede mirar a cierta distancia. Aprendo digamos a ver el sistema solar, el planeta Tierra, cohetes y satélites. A mí me parece bonita porque podemos mirar cosas que no podemos ver a simple vista. La idea que tenemos con este proyecto es poder seguir trabajando no solo con los estudiantes de sexto sino con distintos estudiantes de por lo menos sexto a noveno e incluso de grados décimo y undécimo en los próximos años y empezar a experimentar y a buscar nuevas aplicaciones, nuevas páginas y construir unos aprendizajes de la mano de la tecnología que todos los referentes teóricos ellos los puedan llevar a procesos tecnológicos en donde puedan afianzar el conocimiento y construir un conocimiento nuevo e incluso investigar. Entonces esperamos seguir con ese acompañamiento de Saber Digital, esperamos poder ampliar el uso de las herramientas tecnológicas que tenemos en el colegio y poder también hacer un seguimiento y hacer una sistematización de los procesos de manera que podamos compartir la experiencia con otros docentes e instituciones.